En un reporte preliminar, casas anegadas de los barrios 19 de Julio, Rigoberto López Pérez, Sacuanjoche, Limbojo y San José, es el resultado de las lluvias que cayeron esta tarde en Masaya durante aproximadamente más de 20 minutos. Por el momento hemos trabajado en el barrio de Sacuanjoche, San José, lo que sería la parte de la Coca-Cola y ahorita que estamos en Limbojo. Los miembros del Comité Municipal de Mitigación y Atención de Desastres de Masaya hacen la evaluación, aunque se reporta un viento fuerte en la olla de barro que botó varios árboles, una pared que cayó en la Villa 10 de Mayo y una a punto de colapsar en el barrio de Munimbo. El trabajo que estamos haciendo es quitarle peso a la pared para que ciertas personas nos estén con el peligro. La recomendación de los bomberos es evitar transitar al momento que las corrientes pluviales estén después de las lluvias. El Comité Municipal de Mitigación y Atención de Desastres de Masaya se prepara para hacer la evaluación total en el municipio de Masaya. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.